Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Lo mismo leo lo que pasa en Santander. Todas las páginas de Facebook y grupos de Facebook en Colombia, lo mismo los grupos de WhatsApp están compartiendo Impacto. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Popayán, este es el momento en que capturan a un rata extorsionista que capturó el gaula, un hombre y después una mujer por el delito de extorsión en dos hechos aislados. En Bucaramanga, vía Girón, Centro Abastos, un motociclista denuncia al conductor de esta volqueta que parece una chimenea rodante y además lleva las llantas lisas y viola otras normas de tránsito, según lo que comenta este televidente. En Bogotá, comerciantes, estudiantes, militares y policías pensionados se siguen sumando a la causa de resistencia civil por las marchas del próximo 21 de noviembre para enfrentar a los capuchos y terroristas que se quieren infiltrar en las marchas de estudiantes. En Bucaramanga, la policía capturó estos sujetos que en este carro van por todas las ciudades y en los sitios donde supuestamente ya hay más clientes retirando plata en los cajeros automáticos les colocan unos aparatos a los cajeros para trabar las tarjetas y cuando la gente pide que le ayude a retirar la tarjeta se la cambian y después de que le leen la clave le roban toda la plata que hay en la cuenta. Ahí va, hágale. En Medellín, si esto les pasó a los capuchos de la Universidad Nacional de Medellín en la protesta de octubre, imagínense lo que le puede pasar a cualquier persona que salga a protestar y sea víctima de estos terroristas. Ellos mismos por estar tirando bombas molotov se prendieron cardela a los miserables. En Quirón, vía al aeropuerto por exceso de velocidad y lluvia con pavimento niso fueron las causantes de que esta camioneta bajando del aeropuerto se fuera prácticamente sobre el separador y acabaron el carrito por la impericia. En Bogotá, Migración Colombia, compónganme la imagen de los dos delincuentes venezolanos donde se ven de frente la fotografía que está con el mismo número para que se den cuenta quiénes son los dos delincuentes que pretendían incitar a la violencia llegaron enviados según el director de Migración Colombia por el propio presidente Maduro y Diosdado Cabello quienes decían que querían infiltrar las marchas en toda Latinoamérica para volver a Latinoamérica un país como Venezuela. en Cúcuta capturado este delincuente venezolano conocido como Carlos José Tinoco Ruiz de 32 años quien con revólver en mano esperaba en la trocha a la carbonera para que llegaran sus propios paisanos venezolanos que querían llegar de Venezuela a Colombia por la trocha y cobrarles el paso de a 10 mil y de a 5 mil pesos a sus propios hermanos de sangre. En Marraquilla más de 41 mil unidades de medicamentos vencidos y de contrabando avaluados en 17 millones de pesos incautó la policía y la fiscalía aduanera y lo mismo y lo mismo que la fiscalía se va a dar para los cuáles César esta tractomula quedó varada en el lado izquierdo de una carretera de la doble calzada a la costa y este bus Que lamentablemente venía, no tenía señalización la tractomula El conductor se estrelló a alta velocidad y de frente Murió él, pero gracias a Dios no más 22 personas resultaron gravemente heridas En Aguachícano, esto es en San Luis, departamento de Antioquia Esta es la magnitud del derrumbe Que prácticamente cerró la autopista Bogotá-Medellín A la altura del corregimiento de San Luis En la vía Santuario Caño Alegre-Antioquia Y en vías trabaja todavía a esta hora Con mucha maquinaria día y noche Para intentar abrir paso Y que a partir del lunes ya por lo menos Haya tráfico vehicular normal en la autopista Bogotá-Medellín En Bucaramanga Este es un Puma Yaguarundi Que fue arrollado en la cárcel de mujeres en la calle 45 Porque al parecer se alimentaba de comida de los gatos que hay por allí Y este animalito que es de las selvas secas y húmedas Lamentablemente fue atropellado por poco muere Lo rescató la policía ambiental Y se lo entregaron a la corporación autónoma de Santander Para que le haga el rescate con los veterinarios Y lo puedan salvar la vida a este animalito En Cali 33 kilos de marihuana Oculto dentro de dos rollos aparentemente de alambre Incautó la policía En la terminal de transportes Cuando iban de Cali Hacia Pasto En Cúcuta Como ven Ahí estáñerita Lo robando Ocho pantalones Uno sobre otro Se había puesto Para robárselos En un almacén de cadena A los empleados les pareció extraño Que la mujer llevaba varias prendas Para el vestir Pero cuando salió Ni siquiera traía ninguno en las manos Para decir no me gustó o me llevo este Sino que se veía más gordita Más rabona Y más piernona Pregúntale que si le puedo partir la El ombligo Sí, que si le puedo partir el ombligo mejor Porque se le va con placenta y todo Pegado Y se me desvete el nudo Tiene que amarrarse Sí, yo sé lo marro En Barranca Bermeja Este delincuente Ah, perdón, perdón, perdón Esto es en Bogotá Donde este policía le dio respiración Boca a boca Y otro le arremarraba El cordón umbilical Y le salvaron la vida A este bebé Que nació Sin signos vitales Nació muerto Y ayudaron en el parto Al parto a la madre En la localidad de Usmo Porque ella no pudo salir de su casa A tener el bebé En un centro asistencial Miren, esto pasó aquí en San Francisco En la calle Miren, se metieron por el parqueadero Ahora sí, en Bucaramanga En la calle 20 con 25 El portón de un parqueadero En la calle 20 con carrera 25 En un edificio Lo abrieron los delincuentes de noche Dicen que son los chirretes Que se entraron a robar Y sacaron lo que pudieron De este edificio Y le robaron muchas cosas a los residentes Para que o pongan portería O estén muy pendientes De sus cosas Porque los pueden volver a robar Es una banda Que se especialista En cometer estos delitos En Barranca Bermeja Así fue el reencuentro De este niño Que salió Se bajó del transporte escolar Donde no era Se perdió en la ciudad Sus padres angustiados Porque no llegaba Afortunadamente el niño Le pidió a un transportador Que lo llevara hasta el CAI De la policía Y de allí Perdón, esta es la de Barranca Bermeja Claro Ah, la de las cajas de cerveza Sí señor Se robó este delincuente Perdón En la ciudad del Sol Un barrio de Barranca Bermeja Ahora sí vamos con la otra De Barranca Bermeja El reencuentro de la 19 El reencuentro del niño Con su familia Que Se perdió Llamó a la policía Lo llevaron a la policía Y gracias a Dios La policía Le ayudó a encontrar A sus padres Ahora sí vamos con la 18 Medellín Capturados cabecillas De diferentes grupos Delincuenciales En el Valle de Aburrá Se destaca En el Valle de Aburrá Estos delincuentes Usted si quiere viajar Tenga mucho cuidado Uy Juan Diego Esa hay que estirar un poquitico La de Medellín ¿No? Porque en Guadalupe Esta del municipio Quiere prestarla Para llevar viaje de grava O solicitar una maquinaria Con la que puedan arreglar la vía En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitex Revisión técnico-mecánica Confiable Siempre tenemos afán Pero ese afán puede acabar con los recuerdos Y con el futuro de alguien más Por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse No se casará Y nunca será mamá ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la... Hola, soy Henry Avila Fundador de Henry Quesos Una empresa que nació en las calles de Bucaramanga Y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta Y disfruten de las delicias de nuestra tierra Porque somos comercializadores De productos lácteos y cárnicos De nuestra región Un accidente podría acabar con su vida Compre su colchón de espuma Santander Y quedará usted protegido Con un seguro de vida contra accidentes Más protección Otro producto de 6G Seguros Para espuma Santander For Plus Somos importadores directos De cascos y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Saludos motero para los televidentes Que están en la sintonía Les agradezco A los que me están comentando Que por favor Que los que están escribiendo Para que los saluden Que por favor Vamos a saludarlos Pero nos ayudan a compartir Es importante que entren a la página Impacto José Velázquez Pereira Le den me gusta a la página Y luego le den al video Le den compartir Entra el video en vivo Y comparte en todos los grupos Rosalba Romero Martínez Luz Bin Díaz Carmenza Gómez Entendemos que hay partido hoy Y que es imposible que nos puedan ver Pero no importa Lo importante es compartir Nosotros estamos sacrificándonos también A Freddy Márquez Amaya Nocaña ¿Cómo está Freddy? ¿Cómo está su familia mi hermano? ¿Qué tal la flaca? Me dice Alicia de Jarena Guevara Sí señor Eduardo Velázquez Picón Y Mauricio Gómez Niño También están en la sintonía Antonio Rondón Gracias por esa noticia José Maquiavelo y Nestrosa Cristian Esteves Y todos los que en este momento Están conectados Que por favor Le den compartir A impacto Al noticiero Y le den me gusta A la página Impacto José Velázquez Pereira Vamos con las noticias Noticias que son Con el desarrollo Lógicamente vamos con Cinco noticias De una vez en Popayán Miren la captura Que hizo el gaula De este delincuente Este delincuente Recibió una plata Y en el momento Que la recibió Tenga Le cayó el gaula De la policía Que de inmediato Con revólver en mano Lo pusieron contra la pared Recibió la plata De esa mujer A quien le estaba Extorsionando Con fotos Y videos íntimos Que amenazaba Que la iba a subir A las redes sociales Y no le daba Dos millones de pesos ¿Cuánto recibió La plata A lo capturar? Escuchemos aquí Lo que dicen los policías ¿Para para ahí? Aquí cuando ya lo llevaban Capturado para mostrarlo A los medios de comunicación Ponerlo en el escapulario Y posteriormente Lo metían A los calabozos Donde allá le espera Una amarga Condena una amarga noche Desde la cárcel Oye te hablo Desde la prisión Le va a tener que decir A los amigos En caso de que le presten Un celular Pero este delincuente Lo capturó el gaula Ahora vamos a ver Cómo capturan A otra vieja Que estaba extorsionando A un tipo Con el que se acostó Y supuestamente Lo grabó Y este es otro extorsionista Que capturaron también Y lo capturó Esta mujer Escuchemos La candeleza Le leen los derechos De capturado Entonces por favor Nos acompañe Bueno Este delincuente También estaba extorsionando Un comerciante Que si no le entregaba Una gruesa suma de dinero Haría Le haría estallar Una granada Y le haría Dañaría el negocio Y atentaría contra la familia Esto es lo que hacen Los terroristas Por esa razón Es importante Es importante que usted Siga denunciando Cualquier acto De un criminal De esto Porque se le debe Acabar el negocio De querer ganarse La plata Sin trabajar Sin hacer nada Simplemente viviendo Costillas de otro Y haciéndole daño A las personas Bien por el gaula De la policía nacional En la ciudad de Popayán Que capturó A este extorsionista Bueno vamos con más noticias Esta noticia Es en la ciudad De Bucaramanga Un motociclista Denuncia como esta volqueta Mire esta volqueta Esto es en la vía Chivita, Girón Todos los días Dice que hace lo mismo Lleva un viaje Y además De que contamina Con el humo Cosa tremenda Que quedan negros Los que van detrás de ella Las llantas Están bastante realistas Lleva un eje Tal vez partido Porque queda La volqueta Inclinada Con la carga Hacia la derecha Y por eso es que Mandaron esa foto A los grupos De la policía nacional Para que De inmediato Los policías de tránsito Y la policía De tránsito Y transporte Les haga el requerimiento A ver si Arreglan esas chatarras Y si es una herramienta De trabajo Hombre Que trabajen con las cosas De manera correcta Como deben ser Y no se expongan A que hagan las cosas mal En este momento El club renegado De Bucaramanga En compañía Con el presidente Alirio Mantilla Pacheco Carrero Héctor De Telebucaramanga Don Alirio Gómez Bueno Son muchas las personas Que están acompañando A una niña De 15 años Que quería La ilusión de ella Una niña pobre De un barrio pobre Era que De una familia pobre Perdón Es que ella quería Que la llevaran A pasear en una moto Harley Davidson Y que llevaran Y que llevaran a sus amiguitas En la moto A dar una vuelta Y luego llegarán Todas a la fiesta Y en este momento Están cumpliendo Ese objetivo El señor presidente Del motoclub Renegado Salirio Mantilla Noticias Noticias que son En Bogotá Comerciantes Estudiantes Militares Y policías Pensionados Se están uniendo A la Propuesta O a la Marcha Del próximo 21 de noviembre Para defender Las empresas privadas Para defender Que los terroristas Los capuchos No vayan a hacer De las suyas Y si una protesta Pacífica Colombianos De todos los rincones Del país Esta nación Ha sido el estandarte De procesos Sociales Y productivos En compañía Del pueblo Somos Ciudadanos Libres Y muy Respetuosos De las leyes Ante todo Conscientes Que nuestra patria Requiere un cambio Pero ese cambio No se genera Destruyendo la propiedad No se logra Atacando a la ciudadanía Ni tampoco Desconociendo La opinión De miles De colombianos Que estamos Cansados De los atorpellos A los que nos vemos Sometidos Invitamos A trabajadores Estudiantes Campesinos Mujeres Y a la población En general A que nos acompañen Este 21 de noviembre A defender A defender La propiedad privada Y no aceptamos Ningún acto De vandalismo Contra el comercio Contra las iglesias Contra los medios De comunicación El transporte público Y nuestros monumentos Patrios Que tanto nos ha costado Construir Como integrantes De la reserva Quiero recordarles El juramento Que hicimos De defender la patria A su buena costa De nuestras vidas Es hora de salir A defender Lo que logramos Reserva Apoya a nuestros ciudadanos Colombianos Este 21 ¡Viva Colombia! ¡Viva! Muy bien Por los amigos Que quieren evitar A toda costa Que se dañen Como dicen ellos Las instituciones Del Estado Que se ataque A los medios De comunicación Que se ataque también A la propiedad privada Que se ataque A los monumentos públicos Y los edificios del Estado Y las propiedades privadas Bien Esto comenzó en Medellín Con un grupo de militares Retirados En policía En Bucaramanga También pasará lo mismo En Bogotá Están haciendo lo mismo En Cali En todas partes de Colombia La cosa Si se quiere poner fea Pues se va a poner fea Porque la gente Quiere defender lo suyo Y no va a permitir Que un grupo de capuchos Y sobre todo De terroristas Enviados por Maduro Y por Diosdado Cabello Infiltrados Pues quieran Dañar la propiedad En Colombia Por eso Yo creo que es conveniente Que vayamos De una vez Si quiere Juan Diego Porque hagamos Una concatenación De esa noticia Con la otra De Bogotá Como Con la 7 Como Migración Colombia Expulsó A los dos Primeros ciudadanos Venezolanos Ah no Ya son varios Me coloca la foto De los tipos ¿Quiénes son estos tipos? Estos son delincuentes Dicen que unos son Que son del Cebin Servicio Bolivariano Inteligencia Y también Otros dicen Que son de la Guardia Nacional Otros dicen Que son de diferentes organismos Lo cierto es que Los capturó el GAULA La policía Y la Fiscalía De Inmigración Colombia No va a permitir Que estos terroristas Ahora si pónganme el video Cuando los sacaban De Bogotá Después de que Estaban infiltrando la marcha Y querían provocar Actos terroristas Y querían atacar A la fuerza pública Y querían mostrar Fueron los enviados Por Maduro Y Diosdado Cabello Según el director De Migración Colombia Los llevaron esposaditos Para subirlos a un avión Llevarlos al aeropuerto Internacional De Camilo Daza En Cúcuta Y botarlos allá En la frontera Porque no siguen Haciendo de la suya Porque Maduro Mandó muchísima gente Aquí debemos tener cuidado También con los venezolanos Que se van a infiltrar En las marchas En Bucaramanga Y que quieren provocar caos A estos miserables Hay que sacarlos del país Porque son los que le dañan El trabajo Y las buenas cosas Salir de la pobreza Salir del hambre Salir de la miseria Y de la opresión Que están viviendo en Venezuela En este momento Los buenos venezolanos Que salen de su país Para trabajar Para buscar mejor sustento Para sus familias Y no como estos Que salen a hacer daño En este país Y en otros países del mundo Vamos con noticias En Bucaramanga La policía capturó A estos sujetos ¿Quiénes son estos sujetos? Los que se ven En este carro Estos sujetos Este gordo Y el otro Los acusa un ciudadano De querer De estar colocando Trabas en los cajeros automáticos Estos los capturaron Ahí creo que es En el sector de la 48 Capturaron En cajeros automáticos Le ponen unos aparatos Para retener a tarjetas Cuando la gente Y se supone Hacen los Los locos De que supuestamente Van a retirar Cuando ve que se acerca Alguien Entonces se acercan Y dicen que ayudarles Y ayudarles Les cambian las tarjetas Que luego las clonan Ese carro Vienen de la ciudad De Bogotá Aparentemente Y estaban haciendo De las suyas Aquí los capturó La policía A la espera De la denuncia Formal de Ciudadanos Escuchemos desde el comienzo Como los denuncian En ese video Tranquilo que esto En la red Lo van a conocer Yo papito Hágale Hágale Todo Oye Eso si me gusta La carita Ahí no yo Para que conozcan Estas ratas Para que aprendan Hágale Venga Venga Miren Estas son las ratas Las tarjetas Miren Ahí tiene La carita Inocente Miren 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 Los ayudantes Véan Grave Papito A mi no me da miedo Esconderme No me da miedo No me da miedo Para mi no Ere Señor Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos En la óptica Ojos Si necesitas Examen Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente Formulado Estuche Paño Limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Bueno, no olviden de que mañana está abierto Óptica Ojos 2020 El domingo también abrimos, mañana se abre desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde Y el domingo para las personas que por el trabajo, por el estudio no pueden ir o porque los niños están estudiando que es importante llevarlos Óptica Ojos 2020 tiene abierto para que los niños usted los lleve porque hay niños que sufren de dolor de cabeza Porque es que tienen problemas de dificultades para la vista o con la visión y por eso es que le dan dolor de cabeza Hay otros que no aprenden a leer, que no aprenden rápido, que no olviden en el colegio también porque tienen dificultades para leer Entonces llévelo, háganle el examen visual que es gratis y además le compran a la gente por solo 40 mil pesos solo para leer, ver de cerca U otro para ver de león, los dos valen un poquitico más en Óptica Ojos 2020 Y mañana también hay que ir a Delipollo, mañana ya no hay domicilio gratis, sábado y domingo en Delipollo En la calle 45, media cuadra bajando antes de llegar a la iglesia de Campo Hermoso está Delipollo Para que usted compre el pollo asado de la bróster que le vale lo mismo, vale 13 mil 999 pesos Delipollo y usted pueda disfrutar, entre semana si el domicilio es gratis en el sector pero mañana si no hay Lo mismo en Big Pollo Burger subiendo por Bolívar con carrera 23 Bueno ya no la encontró, vamos con otra noticia entonces Noticia que es en la ciudad de Medellín Si esto les pasa a los capuchos de la Universidad Nacional de Antioquia ¿Cómo le puede ir a un ciudadano, cómo le puede ir a una persona, a una mamá que lleva a su hijo del colegio O a una persona que vaya a trabajar a un domiciliario, a un mototaxista, a un taxista, a un conductor de bus, a un conductor de carro particular En caso de que le lleguen a supuestamente a tirar a una bomba molotov, una bomba incendiaria A los policías que le caiga a otra persona, mire, tan mala puntería tienen que ellos mismos se quemaron Vea aquí están preparando una bomba molotov Cuando de pronto tenga, le prende y se le prendió a uno Ese se prendió y luego prendió al otro compañero, mire cómo le chorrió gasolina y cómo lo prendió, le prendió candela Y a otro, mire, el otro caso de eso ocurrió en el sector cerca de la Universidad Nacional de Antioquia Aquí este otro terrorista, capucho, que eso es lo que son terroristas porque la persona que protesta no hace la chasis Va a lanzarla y vea, tenga, él mismo se prendió ¿Qué tal, qué le puede pasar a otra persona por otro sujeto? Aquí en Bucaramanga y en otras ciudades de Colombia dicen que se van a ubicar en los puentes peatonales Y en otros sectores escondidos para querer hacer los mismos los estudiantes Infiltrados en la marcha a los estudiantes Los mismos estudiantes, lo malo es que no los denuncian a estos capuchos terroristas Ven quiénes son y no les dicen nada ni hacen nada Vamos con más noticias Noticias que son en la vía al aeropuerto Palo Negro Esta mañana, mire, a raíz del fuerte agobacero que hubo Hay personas que se ponen a correr como locas en chancletas Y este se le olvidó que no puede correr en una carro particular Creyó que era más que los demás porque era una camioneta de alta gama Y tenga, se quedó ahí, vea, él, el separador, acabó el carrito y acabó el separador también Esta mañana bajando del aeropuerto de Palo Negro Mala combinación Esta noche va a llover Mañana también dice que va a haber un día nublado con probabilidades de lluvias El sábado y el domingo también Entonces es importante que usted ¿Qué debe hacer, Juan Diego? Busque en Forplá, Chipichapa y Santanderiana de Cascos Los impermeables Además hay una cambiatón de cascos Póngame el comercial de la cambiatón de cascos que hay en Santanderiana de Cascos Y en Chipichapa y Forplá, la casa del motociclista Donde también le venden el SOA, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito ¿No la encontró? No, pero ahí está en el ring Daniela lo tenía, bueno, mala, mala cosa No nos preparamos antes Audio, audio No espere más Ven y certifícate Del 14 al 18 de noviembre Gran cambiatón Santanderiana de Cascos Forplá Y Chipichapa Del 14 al 18 de noviembre Recibimos todas las tarjetas Además, crédito para tu casco o accesorio en tan solo 15 minutos ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Claro en la página de impacto! ¡Juan Carlos Delgado Camacho! ¡Hola mi amigo! ¡Mi amigo motociclista! que está en la cinturidad Luz Bin Díaz, luego compartir como si hubiera escribir, comparte, le dice Luz Bin Díaz a Doña Socorro, Pablo Coronel, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, Álvaro Rueda Viriseño, mi amigo presidente del club Honda, también Luis Lorenzo Rodríguez Hernández, que está compartiendo como loco también, y a todos los amigos que nos siguen viendo. Ahora vamos a saludar más adelante solo a los que le dan compartir. Vamos con la noticia que es en la vía Bogotá, ya pasamos en Cúcuta, cómo fue capturado este delincuente, mire este delincuente lo que hacía con sus propios hermanos venezolanos. Aquí lo cuando lo pusieron las esposas para mostrarlo ante los medios de comunicación. Este sujeto es un venezolano, se llama, o sí se llama, se llama, ay carajo, ¿cómo es que? Carlos José Tinoco Ruiz, se hacía en la trocha a la carbonera en un paso ilegal que hay entre Cúcuta por el sector del anillo vial para llegar a Villa del Rosario, y en esa carbonera se hacían en el camino y le cobraba a todos los venezolanos que venían de Colombia o salían de Colombia con mercados y les cobraba disque por pasar por la trocha, con un revólver armado en la mano con el revólver y a los mismos venezolanos que tratan de llegar con mercaditos a sus casas o que tratan de huirle a la dictadura de Maduro, increíble, pero a sus propios hermanos, a sus propios paisanos, a sus propios hermanos de raza, de sangre, los estaba extorsionando. Este venezolano, y gracias a Dios la comunidad se dio cuenta, llamó a la policía y la policía se objetiva la captura, y el delincuente, como todos los ratos, salió corriendo cuando vio que llegó la policía, pero lo capturaron con el arma en la cintura. Vamos con noticias. Hombre, en Barranquilla más de 40 pilas con los medicamentos que usted compra, porque usted compra más barato, pero pueden ser de contrabando, pueden ser remarcados o pueden ser medicamentos falsificados, cómprelos bien. Y si usted sabe que están vendiendo medicamentos de contrabando, informe a la policía o medicamentos adulterados. 41 mil unidades de medicamentos decomisó a la policía fiscal y a la manera en concurso con la fiscalía. Bueno, aquí llegaban dizque repotenciadores, dizque pepas o cosas para sacar músculo, para ganar peso, para sacar no sé qué, para potencia sexual, bueno, de todo eso es pura mentiras, de contrabando elementos o medicamentos que no tienen registro en viva, y por eso los capturó la policía fiscal y aduanera. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. En Santanderiana de Cascos, pensamos en usted, amigo motociclista, ven, trae tu casco viejo y llévate un bono por la compra de un casco certificado. Recibimos todas las tarjetas, además, crédito para tu casco o accesorio en tan solo 15 minutos. Solo aquí, en Santanderiana de Cascos, Fort Blas y Chipi Chape, del 14 al 18 de noviembre. Este fin de semana, mañana y el domingo, bueno, y todos los días usted puede ir a comer una deliciosa cazuela como esta de 10 mil pesos con todo, ¿no? No le cobran aparte la cazuela, aparte la granizada y aparte el aguacate o la porción de arroz como hacen en otras partes, no todo, por solo 10 mil pesos. Y no es una cazuelita que le echan una manotadita chiquitica así como en otras partes, que la venden muy barata y es lleno, pero la gente va a comer en mazamorra, no más pura harina. No, allá ve a comer del todo delicioso. Y yo voy a comerme, ah no, eso fue lo que me comí el fin de semana, mariscos rebozados o camarones, mariscos no, o langostinos, que es una belleza. O sea, me comí 10, no fui capaz de comerme más, muchas, muy grandes, esa cosa de langostinos grandes, o sea, camarones gigantes, para los que no saben qué son los langostinos. Y también el pescado de mar, bueno, muy re delicioso, el pescado frito, el pescado de la marinera. Vamos a saludar a televidentes, a doña Socorro Prada, a Luzmin Díaz, que le da a Rodríguez Águila, que quiere que salude a, ¿a quién más? A la señora, a su esposa, a Claudia, a doña Socorro Prada, que bueno, todos los que están compartiendo y a todas las personas que siguen compartiendo, les agradecemos que lo sigan haciendo, por favor. Luis Emilio Moncada Carrillo, Diego Solano, Daniel Felipe Alvarado de Lasques, también sigue en las redes sociales compartiendo, Diego Solano, muchas gracias, firme, ¿no, Diego? Igualmente los más televidentes que están con nosotros compartiendo, como Jair Borges, Pablo Coronel, Jair Borges, que como loco comparte, Diego Solano, que también sigue las mismas compartiendo. Antonio Rolones, que se llama aquí, Antonio Rondón, perdón. Bueno, todos los televidentes, gracias, a lo mismo Jorge Torres, gracias por estar compartiendo, don Jairo Cala León, don Freddy Márquez Amaya, desde Ocaña. ¿Quién más? Uy, no, muchísima gente, gloria a Dios, que hoy sí están compartiendo la gente juiciosito y eso que tenemos partido, ¿no? Vamos con noticias. Noticias que son... Dígame el número, por favor, que... Noticias que son en Aguachica, hombre, esto sí me da tristeza. Un bus que cubría la ruta Santa Marta-Bogotá. Lamentablemente el conductor iba confiado en la doble calzada. Un tratomulero se varó, no puso luces, no puso conos, no cumplió la resolución del Ministerio del Transporte que dice que en el marco de la carrocería y en la parte de atrás debe llevar cintas retroreflectivas, cumpliendo con esa resolución, no lo tenía. El conductor del bus de Comedrán, confiado, se metió, y tenga cuando se metió a adelantar otro carro, encontró la mula varada. Terrible, terrible. El bus de Comedrán murió el conductor de ese bus, solamente murió él, pero 22 personas más resultaron gravemente heridas. Javier Orlando Escobar Bayona, si tiene la foto por ahí del conductor, se me olvidó bajarla. El conductor del bus de Comedrán que murió al estrellarse anoche, contra una tractomula varada, como les decía, sin luces y sin señalización. Si puede bajar las fotografías, están con el mismo número de la nota. Pero terrible esa situación que se ve, que se vio anoche en la vía Aguachica hacia la costa, perdón, de la costa hacia Bogotá, en el sector de Aguachica. No recuerdo cómo es que se llama el alto ahí donde, ese sector donde murió, pero grave situación, hombre, consuelo para su esposa, para sus dos hijitas, que en este momento están llorando la partida de su ser querido, César, ¿cómo se llama él? Javier Mauricio Escobar Bayona, un hombre bueno, un buen padre, un buen esposo, un buen compañero de trabajo, que se había ganado el respeto y el aprecio de todos sus compañeros de Copetran. En este momento, mi solidaridad para con él, su familia y los demás conductores. Noticias. En San Luis, departamento de Antioquia, ¿qué tal la magnitud de este derrumbe del aire? Mire cómo se ve. En un sobrevuelo que hizo el director nacional de Invías, se ve cómo la carretera de la autopista Bogotá a Medellín, en el sector de San Luis, en la vía Santuario Caño Alegre de Antioquia, se presentó ese derrumbe grandísimo de más de 20 mil toneladas de tierra, piedra y barro. Escuchemos lo que dice sobre esa noticia el director de Invías y cómo es que está trabajando la maquinaria en esa región del país. Estamos en el kilómetro 73 de la vía Medellín-Bogotá. Un derrumbe de gran magnitud cayó la noche anterior, más de 20 mil metros cúbicos. 230 metros de longitud invadió el derrumbe de la vía, 50 metros de altura. Es una gran tragedia que en este momento nos ocurre en esta zona, la cual ya el Instituto Nacional de Vías la está abordando con toda su capacidad operativa. Tenemos más de 20 equipos trabajando por los dos frentes del derrumbe y esperamos nosotros que logremos tener entre 4 o 5 mil metros cúbicos diarios de remoción de material con ocho frentes de trabajo en donde logremos que esa remoción se dé de todo el material suelto si la lluvia nos lo permite. Hemos tenido lluvias intermitentes, lo cual pone en riesgo toda vez que el material está suelto y podría seguir cayendo material sobre la vía. Esperamos nosotros entonces que de aquí al lunes tengamos toda nuestra capacidad instalada tratando de remover este material, pero no vamos a tener tránsito sobre la vía. Invitamos a los conductores que utilicen la vía alterna por Medellín. Sin vías, esperamos que la gente que está tomando la vía alterna que es en el sector de, ¿cómo se llama? De Medellín, Barbosa a Puerto Berrío y luego cogen a Troncal de Valdarinas para llegar hasta Bogotá y entrar antes de la Dorada Caldas. O también los otros están cogiendo la autopista del café Bogotá, perdón, Medellín-Manizales que son casi seis horas más de recorrido y luego tienen que bajar por el alto de la línea y volver a coger hacia Mariquita y de Mariquita nuevamente coger hacia Bogotá, ya bien sea por el alto de la línea o por otro sector. Pero bueno, por el alto de la línea o por el páramo de letras, por las dos vías se pueden ir. Vamos con más noticias. En Bucaramanga la policía rescató a este pequeño animalito. ¿Quién es este animalito? Es un puma. A Diego Párez le voy a la noticiera. Un puma que fue atropellado por un carro. Este animalito infortunadamente salía a deambular. Es un puma de una especie que se llama yaguarundí. Es una especie pequeña de puma que deambula por el sector de la cárcel de mujeres de Chivita donde lo encontró la policía. Miren cuando le hacen la captura al animalito. Miren cuando le hacen la captura que es un animal salvaje que se alimentaba al parecer con comida de los gatos. Le colocaban gracias a Dios, no lo mataron, pero le partió, no sé, sabemos si él fue una patica, si fue la cadera o qué. Lo cierto es que gracias a Dios la policía ambiental lo rescató y se lo entregó a la autoridad mundial, la Corporación Autónoma de Santander, para que sea la Corporación Autónoma de Santander la que le pueda ayudar a arreglar esa cosa. Saludos para mi amigo Alberto Hernández, que está en la sintonía de la empresa Guanentá, que está en la sintonía. Oiga, y también muy grave la propósito de los guardias de seguridad, la empresa Guanentá, esa empresa que le está dando armas de juguete a los celadores, que tal que se le enfrente un delincuente a un celador. Tenaz, tenaz, tenazo, que los delincuentes sepan de eso. Ay, señor. Bueno, también saludamos a mi amigo, a los amigos que están en sintonía de Santanderiana de Cascos, a José Parra, el patrullero de impacto, que también nos está sintonizando, a su Joaquín Jaime, productor de Televisión Ciudadana, que vive cerca ahí en Campo de Mozo, en la calle 45, con su novia y que tiene un negocio en toda la esquina. Creo que es, no recuerdo la cartera, como que es la quinta, ¿no? A Carlos Bedoya, Superman, a Carlos Mejía, a Leo, de lo que pasa en Santander, a Giovanna Sarmiento, a Edwin, el periodista de TVC, a Julián Pacheco, a Aníbal Escobar del Cerro, a José, también que está en la sintonía, a Yair Coronado y su bella esposa, que están ya en Bucaramanga otra vez, a Caterina Silva, la presentadora de Televisión Ciudadana, a Jorge Torres, a Margarita Sánchez y a todos los amigos que nos están compartiendo y saludando. Noticias que son en Cali, 33 kilos de marihuana, mire lo que incautó la policía, en un aparente rollo, ponga el video, por favor. ¿Ponga el video, por favor? Ay, no. No, pero ¿qué me va a poner a hablar? Vea, en este rollo es aparentemente de cable, de cable que iban de Cali para Ipiales, lo iban a mandar a través de una encomienda de la terminal de transporte de Cali para Popayán, para Popayán, para Pasto. Y sí, aparentemente era el rollo, pero vea entre los rollos lo que iba, iba a cualquier cantidad de marihuana que incautó la policía, en dos rollos, 33 kilos de marihuana. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Cúcuta. Miren esta ladrona lo que hizo en un almacén de cadena. Esta ladrona entró, supuestamente, dice que a comprar ropa. Sacó pantalones de esos que están en los almacenes de cadena, sí, que se pueden ir a cambiar al vestir. Y de un momento a otro, ¿qué pasó? Pero le está dando muchas cosas al tiempo, ¿o qué? Bueno, ahí está. No, pero es que, ¿qué me voy a poner a hablar? Yo tengo necesito pasar esa imagen que es televisión. Bueno, aquí le hacen quitar la ropa, la llevan para el baño y le hacen quitar la ropa porque la vieja entró con varias prendas al vestir y en el vestir cuando salió, salió sin nada. Entonces le pareció sospechoso, la cogieron en la puerta y vea, caíne cuánto. Es flaquita, pero mire cuántos pantalones llevaba. Se veía gordita, se veía rabona, se veía caderona, se veía piernona, se veía de todo. Pues esa delincuente llevaba ocho pantalones, vea. Ni siquiera, creo que ni siquiera llevaba los de ella porque llevaban los pantalones cortos, vea. Ah, no, sí llevaba los de ellas. Pero esta ladrona la capturó la policía después de que se la presentaran los guardias de seguridad y la capturaran en flagrancia. Al parecer ya había hecho lo mismo en muchos almacenes. Se llevaba de a uno, de a doce horas, se llevó nada más y nada menos que ocho, pero se los lograron quitar todos. Aprovecha la gran cambiatón en Santanderiana de Cascos, Ford Plus y Chipichape del 14 al 18 de noviembre. Ven y reclama un bono con su casco no certificado y llévate uno certificado solo aquí. En Santanderiana de Cascos, Ford Plus y Chipichape recibimos todas las tarjetas. Es la gran cambiatón de cascos de las marcas Securo y Strom. Cascos certificados del 14 de noviembre al 18 de noviembre. Aproveche, solo este fin de semana prácticamente y hasta la otra semana. Para que cambie un casco usado porque hay gente que carga un casco que parece un criadero de piojos. El tapizado está malo. Gente que es cochina. Pero si usted no es cochino, pero también es bueno y quiere cambiar el casco, pues llévelo, cámbielo. Santanderiana de Cascos solo para las referencias autorizadas en la carrera 18 con calle 48 esquina y también en la calle 50, 18, 34 o la carrera 18 con 48, como les decía, donde está por Planche, y Pichape y Santanderiana de Cascos. Vamos con noticias. En Bogotá, dándole respiración boca a boca, qué bonito gesto y me da dolores. Yo vi este video esta mañana y lloré de alegría y lloré también de tristeza. Como una señora no pudo tener en la localidad de Usme, no pudo tener a su bebecito, en una clínica porque se le vinieron los dolores de parto y le tocó en la misma cama de ella. Entonces llamaron a la policía para que la policía la trasladara porque por allá hasta no dio las ambulancias. Los policías llegaron y cuando la señora le ayudaron a tener el bebé, el bebecito nació muerto. Los policías, como pudieron, le amarraron el cordón umbilical mientras ayudaban con otra persona y un policía así con la, ¿cómo se llama? La placenta y todo, no le dio asco, no le dio nada y mire lo que hizo este policía para salvarle la vida a este bebecito. Gloria a Dios que hay policías que están capacitados para todo y es una bendición los policías. Pregúntale que si le puedo partir la... Mire, aquí se ve el policía al bebecito dándole respiración con la boca, la mamá mirándolo porque el bebecito estaba muerto, la mamá estaba muy tranquila. La enfermera que está con los guantes de allí le está sosteniendo el cordón umbilical y escuchemos lo que dice mientras él sigue dándole a la boquita del niño respiración y gracias a Dios el niño vivió y hoy cuenta la historia con estos valientes policías que hicieron esa bonita obra. 78, carrera 89, ya llegó la ambulancia. ¿La digo? ¿Ya llegó la ambulancia? 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 Sí, sí, sí. ¿Ya lo paraste? ¿Ya lo paraste? ¿Por qué todavía se está la deuda? Permiso. ¡Dámelo! Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Forplas, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apete y Dimarra. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Siempre tenemos afán, pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. Aquí termina. Bueno, saludos moteros para las personas que siguen compartiendo y que siguen comentando. Doña Socorro Prada, Doña Alicia Orejarina que le da risa al ver la flaca de los jeans. Doña Socorro Prada que sigue compartiendo, muchas gracias. Y dice mucha de mala esa flaca. Empera Martínez, saludos de la sintonía en el barrio San Gerardo. Bueno, que el milagro de los policías dice Doña Socorro Prada también. Y vamos a saludar a los que están compartiendo como un verraco bendición de Dios para Pablo Coronel y Diego Solano que sigue compartiendo lo mismo Daniel Felipe Alvarado Velásquez. Está compartiendo Jorge Torres, está compartiendo los magníficos Peña Yolanda Salamanca, Julio César Bergamo Orques, Luis Emilio Moncada Carrillo. Gracias Luis Emilio. Qué bendición también Daniel Felipe Alvarado Velásquez que está compartiendo mucho también. Gloria a Dios y a todos los amigos que siempre, siempre están en la sintonía de impacto y comparten como un berriondo. Gracias también para quien más. Aquí saludo para mi amigo Hermes Díaz que estaba perdido. Saludo a Botero y le bendiciones. Gracias por mantenernos informados. Usted presenta el mejor noticiero de Colombia. Amén. Gracias. Dice Dios tenga en su santa gloria el conductor de Copetrán. Así es mi amigo. Qué triste noticia, ¿no? Yolanda Salamanca, Luzmin Díaz. Saludo para el señor Alberto de Juan 23. Saludo a José Velásquez. El doctor Rafael Perea, mi amigo el médico internista. Nos está sintonizando. Qué bendición doctor. Usted que también es un hombre que da vida a la vida. Da vida a los enfermos, a los pacientes. Doctor, gracias porque usted es una bendición de Dios. Luis Lorenzo Rodríguez, Rodríguez Águila también está compartiendo. Muchas gracias. ¿Quiénes más? Aquí vemos muchas personas que han compartido impacto. Gloria a Dios por esas personas que nos siguen ayudando todas las noches para que impacto no solamente sea el mejor noticiero, sino sea el más visto. Uy, me salí de aquí. Bueno, lamentablemente pues me perdí de aquí de la página que estaba compartiendo y quería saludar a televidentes que a esto ahora están compartiendo, pero más adelante los voy a saludar. Vamos a saludar. Vamos con esta noticia, noticia que es en Bucaramanga, al portón de este parqueadero de un edificio en la calle 20 con carrera 25 en el barrio San Francisco, pero abajo de San Alonso. Miren lo que pasó, miren, pare ahí. Tremendo hueco le abrieron, vea, allá. Y por ahí, ¿saben quiénes son los que? Supuestamente usted encuentra como chirretes que se acuestan a dormir o como ese chavos, que pobrecito, nada. Hay que levantarlo, hay que echarles agua, hay que hacerles algo, pero no dejarlos dormir en las fachadas de las casas y en las puertas porque aparentemente está durmiendo y uno le causa pesar. Pero no, ellos también dicen en qué momento abren una puerta, abren una ventana, se hacen popó en el antejardino al frente de su casa o abren un hueco para robar como robaron a los residentes de este edificio porque se le metieron a todos los apartamentos y robaron. Vamos con más noticias, noticias que son en Barranca Bermeja. Este delincuente, mire lo que hace. La caja no se robó una cerveza por de a una, sino por caja, vea, se llevó los petacos de cerveza y lo robó este delincuente y creo que también lleva hasta el pote de la sede de unas sillas que se robó. Esta es miserable, esto ocurrió en Barranca Bermeja y gracias a Yariquí y a ese estéreo por enviarnos este video. Barbería Royal en Bucaramanga en la calle 45 Primero Occidente, media cuadra subiendo antes de llegar a Campohermoso, a la cancha de tierra de Campohermoso de Laura Campos, le tiene a usted el corte para caballero, el blower. ¿Qué otra cosa tiene ahí, Juan Diego? Tiene las mechitas, los rayitos, las uñas postizas en acrílico, el diseño de pestañas, el diseño de sonrisas, las iluminaciones, todo lo que usted quiera para que se vea siempre mejor en Barbería Royal de Laurita Campos en la calle 45 Primero Occidente 08, como les digo, media cuadra antes de llegar a la cancha de fútbol del barrio Campohermoso. Saludos para televidentes que siguen compartiendo, Carlos Alberto Chacón Ferreira, gracias, Carlos Alberto, mi amigo Pablo Coronel, Diego Solano, sigue compartiendo por todos lados, Diego, qué bueno, usted tiene bastante grupo, mi hermano. también para los magníficos, ya los había saludado, Luis Emilio Moncada Carrillo, saludos para, uff, muchísimos de los amigos que nos ven en la página, ven de ya Bucaramanga, clasificados a Huachica, Pelaya, San Vicente de Chucuriquio, clasificados de Santander, Libre Mercado, Libre Pasto y Nariño, clasificados Santander, clasificados Barranca Bermeja, Yair Bohorquez, que comparte en todos los grupos, también gracias, Yair, Pablo Coronel, que también está compartiendo, Antonio Rondón, Canal Televisión Ciudadana, y todos los que están compartiendo, John Jairo Cara León, en fin, todos los amigos, tenemos comentarios nuevos de personas que están compartiendo, Julio César Vargas, que nos está compartiendo también, y Doña Socorro Frada, que también sigue compartiendo en todos los grupos, necesitamos que todos compartan mucho, mucho, mucho en todos los grupos. Vamos con noticias, esta noticia, es en la ciudad de Medellín, ¿cómo fueron capturados estos delincuentes? Estos ratas alias, el montañero, y también otros del grupo criminal, la mesa, los que el costeño, los de la banda, de los triana, los de la viña, capturados también peligrosos delincuentes como el Tigre y Pepe, ¿cuál es el resumen de las noticias de la policía metropolitana de Medellín que dirige el señor general, Elías El Camacho? Ofensiva contra la criminalidad, capturados cabecillas de diferentes grupos delincuenciales en el Valle de Aburrá, se destacan las capturas de alias Montañero, cabecilla del grupo delincuencial El Mesa, responsable de la criminalidad en Bello, de igual manera fue capturado alias El Costeño, uno de los más buscados de esta localidad. Es un trabajo articulado que venimos haciendo, aquí no se ha deligado el trabajo que se viene haciendo desde Medellín con el municipio de Bello con el fin de atacar estas estructuras criminales. También fueron capturados dos cabecillas de las estructuras criminales Betania y La Raya, conocidos como El Tigre y Monopepe. De la misma forma fue capturado Juano, cabecilla del grupo delincuencial organizado La Ostriana. En el momento de su captura tiene dos órdenes de captura por concierto para delinquir con diferentes fines como es la extorsión, el homicidio, el desplazamiento forzado. Asimismo, se continúa afectando las estructuras de los grupos delincuenciales como Picacho, donde fueron capturados el cabecilla financiero, dos coordinadores de zona y el jefe de seguridad. Del grupo delincuencial La Viña fue capturado alias Lolo, uno de sus coordinadores quien al momento de su captura portaba un fusil. Si logran la captura de esta persona, en su poder tenía un fusil 556, se deja a disposición de autoridad competente, tenía brazalete del INPEC por el tema de la domiciliaria que estoy mencionando de los hechos cometidos en el año 2016 y es dejado nuevamente a disposición de autoridad competente. También, afectamos al grupo delincuencial Los 4x4, dedicados al hurto de vehículos, al igual que el grupo delincuencial San Pablo, dedicados al delito de extorsión y microtráfico. Se captura uno de los principales coordinadores que tiene una línea directa con el cabecilla principal como es alias El Tigre, igualmente alias Jorman, que está recluido actualmente en centro carcelario por diferentes delitos, se ha notificado nuevamente de esta orden de captura. Continuamos realizando acciones donde se fortalece la ofensiva contra el delito de hurto. Así fue como a través de las cámaras del 123 se realizaron diferentes capturas por el delito de hurto a personas en el centro de Medellín. De igual manera, fueron esclarecidos dos casos de hurto mediante fleteo en diferentes zonas de la ciudad. Se logra la captura de alias Migue, esta persona que tiene dos antecedentes y dos sentencias condenatorias por el mismo delito de hurto, tiene como otro antecedente importante familiar es que su hermano actualmente se encuentra con domiciliaria también por los mismos delitos de hurto y su novia. También atacamos al microtráfico. Dos hombres con 2.340 dosis de droga fueron capturados en el centro de Medellín. Esto es de un grupo de tráfico de estupefacientes que delinquen la zona en la cual estaba identificado y precisamente por estos es que se llega a esta incautación de esta captura de estas personas. Y en acciones preventivas se destacó el acompañamiento y la seguridad para la jornada del día dulce de los niños. Muy bien, felicitaciones a la policía en Medellín por eso que hace. Se está vendiendo este local en el centro comercial Panamá, local de 3 metros por 3. Si usted lo quiere comprar para aprovechar porque queda en la entrada de uno de los pasillos del centro comercial Panamá sobre la calle 37 Carrera 16 lo vende Inmobiliaria El Cacique bien ubicado llame al 778 79 o al 316 522 0703 pida más información porque Inmobiliaria El Cacique comprando o vendiendo Inmobiliaria El Cacique le tiene la solución en todo en finca raíz. Y no olviden que hay que ir a comer delicioso un pollo asado o pollo labróster en Delipollo le vale solamente 13.999 pesos para que usted vaya a que diga que aparte el pollo también que queda ahí le vale 17.999 pesos el pollo a la bróster y el pollo asado ¿cuánto vale? Hay otras delicias que usted puede almorzar en Bolívar con Carrera 23 lo esperan ahorita Juan Carlos Castellano si no ahora lo esperan abajo también en Delipollo para que usted aproveche esta gran promoción. Vamos con televidentes que están compartiendo muchas gracias a más televidentes a Diego Solano que siguen compartiendo Albeiro Márquez a Doa Jaque bueno muchas personas que están compartiendo muchas gracias a todos Carlos Alberto Chacón Ferreira que también está compartiendo impacto. Esta noticia que le vamos a presentar ahora es en la ciudad de Barranca Bermeja ¿cómo fue el reencuentro de este niño que se había perdido cuando salió del colegio o algo pasó no sé qué fue lo que pasó aquí fue el reencuentro feliz con sus padres escuchemos este es el momento que los niños se encuentran con su mamá qué alegría y en la alegría de la mamá el niño al saber que el niño se fue a una estación de policía dijo mi teléfono y mi mamá es este teléfono y mi papá localizar a los papás y esta es la gratitud que le demuestran a la policía sus padres muy agradecido con la policía nacional en especial con mi coronel Andrade y con todo el cuerpo del GAULA y la policía que se pusieron al tanto la secretaría de gobierno incluso en cabeza de la doctora Francis Álvarez que apenas se supo la noticia puso a disposición se pusieron a disposición y se dio gracias a Dios con la aparición de mi hijo estoy muy agradecido con todo lo que pasó y la eficiencia de la policía nacional efectivamente bueno muy bien carajo un accidente se cayó una moto desde el mesón saludos a los amigos de la policía de prensa de Norte de Santander a mi amigo Alberto Hernández Satélite que también está sintonizándonos igualmente a los renegados y a todos los que están en contacto con nosotros noticia que es en la ciudad de Guadalupe en el municipio de Guadalupe Santander mire como está la vía terrible la gente que va a visitar a visitar el atractivo turístico de las gachas los huecos de las gachas que es muy bonito o las cascadas de los caballeros los carros se están enterrando porque el alcalde ni siquiera ha mandado ni a cunetear ni tampoco ha hecho gestión por la vía mucho menos con la bolqueta del municipio botarle una o al menos una una como se llama una bolqueta de grava de piedra de gravilla o algo para que los carros no se entierren hay alcaldes que definitivamente no sirven ni para lo que sirven las tetas de los hombres porque ni siquiera gestionan nada ni buscan nada ni tampoco le dan solución a la gente viendo que entre más gente vaya de cualquier pueblo de cualquier ciudad a visitar a su municipio la gente de su municipio va bien le pagan más impuestos va a tener más impuestos sobre las ventas va a tener todo y la gente va a estar bien pero lamentablemente hay unos que no tienen materia gris sino tienen materia amarilla y por eso no les da para pensar más que tal le acabaron un carrito por allá en esa carretera tan maluca bueno señoras y señores le agradecemos mucho no se los olvide compartir impacto darle me gusta a la página impacto José Velázquez y compartir impacto en todos los grupos de Facebook y los grupos de WhatsApp Daniel perdón estuvo Juan Diego Rojas en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y estuvo también Carlos Bedoya el cabo Jorge Torres Paula Rincón Nicole Chacón Julián Pacheco y todos nuestros amigos con la dirección de este servidor José Velázquez Pereira les deseamos buen fin de semana en el nombre del Señor Jesucristo vayan a la iglesia reciban palabra de Dios no dejen de congregarse como dice la epístola de San Pablo también y por favor sea obediente a la palabra de Dios capacítese y lleve a sus hijos para que tengan un mejor futuro Dios les bendiga que tengan feliz noche feliz fin de semana dos al pecho y uno arriba saludos moteros chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira la iglesia eltitel el